Esto es el conjunto florantino de Bashaú con grandes muchachos Dichos de unico y hojimeles, un nuevo cimeles Carlos de la luz, el fiel de allá, de loventino y hojimeles con grandes muchachos Esto es lo más reino, dejará me pegué Cuando se agredir, ya no dejará me pegué Esto es lo más reino Y vamos a quitar de aquí, cuando se fallece aquí También hay uno que se eva con el reino Esto es lo más reino, es lo más reino Esto es lo más reino, es lo más reino Esto es lo más reino, es lo más reino Esto es lo más reino Esto es lo más reino Esto es lo más reino Ahora, a sacar su parejita Carlos Lindo Ciro Lindo Nos vamos a Mazra Conjunto, Floralino de Bashaú Y yo te querido No te cuente que estás Yo soy un te querido Por tu cariño Y yo te cuente que tu Es lo más reino Y yo te cuente que tu 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!